Soy Ferra Lennox, últimamente aquí en Primo Descarcha hemos hecho estudios a lo largo del país, bueno, nada verdad, del estadio, tampoco, de nuestra casa y punto, de que tan peligrosos son los ventiladores, Mitec, Lasco, bueno Lotus y otras marcas. Pero, vamos a ver que tan peligrosas son, ahora prender el ventilador, wow, ahí va a prender, ahí está prendiendo, vamos a ver que tanto tarde, que así, y así daremos prueba a nuestro estudio. Parece ser que ya entró el calor, la energía es muy fuerte. Ahora, no, 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 no. No, 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 no. Juan, Juan, me ayuda, me apaga el ventilador. Lo bueno que tiene que hacer es lo siguiente. Oh, 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 wow, qué difícil. Pero tengo calor, vamos a poner el ventilador. No, 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 no.